bienvenidos a un nuevo vídeo en descubre cómo hacerlo en esta ocasión te hablaré sobre cómo pedir a siri de iphone una coordenada de gps acompáñame no puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este vídeo podrás encontrarlo dentro de este artículo el cual presenta mucha más información te invito a que ingreses el enlace directo estará en la descripción del vídeo estar de viaje es de las cosas más divertidas que podemos hacer cuando queremos salir de la rutina y es mejor aún cuando contamos con dispositivos inteligentes que nos ayuden a guiarnos a lo largo del viaje por lo tanto si tú eres un usuario de apple y cuentas con un iphone te enseñaremos cómo puedes utilizar la función siri de tu teléfono para pedirle una coordenada específica y que ésta responda de la manera correcta existen dos maneras para poder interactuar con siri si queremos pedir la información en este caso sobre algún lugar o coordenada estas son a través del botón de inicio o botón home del teléfono o a través del comando de voz de oye siri sin importar cuál de las dos sea la manera que utilices la función no tendrá problemas en darnos respuesta no obstante es importante recordar que para que la función actúe de forma correcta debemos tener una buena conexión de internet o red ya que la información será buscada a través de datos de internet activar siri a través del botón home o inicio de tu dispositivo apple no es la opción más recomendada cuando vas manejando ya que necesitas apartar la mirada de la carretera para buscar el teléfono o para ver dónde está el botón home así que recomendamos utilizar esta opción antes de iniciar el viaje o cuando hagas una parada estos son los pasos a seguir para pedir a siri una coordenada utilizando el botón de inicio debemos pulsar el botón home para que aparezca la frase en pantalla en que puedo ayudarte una vez ocurra sólo debemos decirle que nos diga las coordenadas de la dirección a la que queremos ir o la dirección en la que estamos de esta manera ya hemos realizado este proceso esto ha sido todo en el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te gustó el vídeo puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido no olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo hasta luego